Hola, ¿qué tal? Soy Tiso Saldaco de Mastercard. Bienvenidos a este video en el que les vamos a presentar un poquito más sobre lo que se ve en el curso de Fission 360. En este caso se generó este ensamblaje que nos permite darnos una idea general de cómo trabajan los motores y sobre todo ayudarnos un poco más a entender el entorno de ensamblajes de Fission 360 y esta manera híbrida de trabajar entre cuerpos y componentes. Bueno, esta es la solución del tercer ejercicio. Recuerden que deben intentar haberlo resuelto previamente para comparar resultados. En este caso se seleccionó esta simplificación de la biela, bueno, de un motorcito en general, para poder entender un poco más de cómo se van a generar este tipo de movimientos y pues hacer un ejercicio un poco más interesante, ¿no? En este caso primero tenemos que seleccionar cuál va a ser nuestra tierra, cuál va a ser el objeto que no se va a mover y si lo localizamos, si lo pensamos, todos estos objetos, el pin, la cabeza, el pistón, la biela y el cigüeñal, se van a estar moviendo. Entonces necesitamos una referencia externa. En este caso vamos a querer hacer referencia en este punto, vamos a seleccionar la letra P para proyectar una línea, C para hacer un círculo, que lo hacemos 60 milímetros. En realidad, pues estas dimensiones no importan tanto, lo que importa es la geometría, que nos ayude a dar la referencia y le pedimos un nuevo componente. Decimos que sí, vemos que lo va a generar aquí y le decimos que va a ser tipo ground. Ahí ya está fijo, se selecciona aquí y pues este componente no se va a mover. También vamos a necesitar una segunda referencia que nos permita a darle el movimiento tipo pasador. De hecho, los que saben un poquito más de mecanismos van a entender que este es un mecanismo manivela-deslizador, básicamente. Entonces podemos generarlo ahorita, generarlo al final. Vamos a empezar a generar las juntas. En este caso podemos trabajar con asbuilt joint porque sabemos que el cigüeñal ya está localizado donde tiene que estar. Seleccionamos primero el que se va a mover y luego el que se va a mantener fijo o la referencia. En este caso, pues es de tipo de revolución y vamos a seleccionar dónde va a estar el centro de esa revolución. Nos muestra una pequeña animación que nos hace darnos cuenta que está correcto esta selección. Le decimos que sí y vemos que aquí nos genera la primera. Ahora vamos a generar la de la biela. De igual manera, pues ya está en el lugar donde queremos que esté. Podemos decirle que repita as with joint. Seleccionamos en este caso la biela y el cigüeñal como referencia. Y vamos a buscar que nos muestre el cilindro. En este caso, si seleccionamos control, una vez que lo tengamos, no va a desaparecer la referencia que tengamos y la podemos seleccionar. En este caso vemos en la animación que está correcto. Y aquí podemos ver que ya vamos a necesitar hacer uso de joint normal. Recordamos que el atajo es J. En este caso podemos seleccionar referencia a este punto y este otro punto. Nos los localiza donde debería de estar. En este caso no queremos una junta de tipo pasador. Vamos a querer una junta de revolución. Nos muestra la animación y lo único que faltaría sería posicionarlo donde debería de estar. Aquí ya quedaría perfecto y faltaría hacer el mismo ejercicio con la parte de abajo. Volvemos a seleccionar la misma referencia. En realidad no hay tanta diferencia. Y aquí podemos hacer lo mismo. Va a ser igual de revolución. Solo necesitamos pues darle centrarlo. Vemos que el valor necesario son 30 milímetros. Le decimos que sí. Y si ahorita yo intento moverlo, vemos que va a girar todo completo. Eso pues no es correcto. Lo que queremos es que se genere esa diferencia para que sea un pasador. Entonces ahorita necesitamos la segunda referencia que les había platicado. Vamos a generar un nuevo sketch en esta cara. Vamos a proyectar el arista externo. Vemos que es esta arista exactamente. Le decimos que sí. Y ahorita podemos hacer uso de pues otro círculo o un rectángulo. Realmente es indistinto. Vamos a usar un rectángulo. Que pues así más o menos quedaría. No importan las dimensiones. Les recuerdo que es una referencia. En este caso, pues igual vamos a extruir. Extruimos 5 milímetros. Y le decimos que nos genere un nuevo componente. Aquí lo generaría. Y ahora faltaría groundearlo. Con eso solamente haría falta generar una nueva junta. En este caso podemos hacer una junta tipo joint de pasador. Y vamos a seleccionar primero esta cara. Para posteriormente seleccionar la cara de nuestra referencia. Damos control para poder localizar el centro. Le decimos ok. Y nos manda un aviso. Vemos que la junta no se generó correctamente. Vemos que realmente aquí hubo un error del software. Lo podemos volver a intentar una nueva junta. Va a ser de tipo pasador. En este caso, primero seleccionamos este objeto. Y luego el siguiente. Vamos a usar esta cara. Le decimos que sí. Listo. Vemos que hace ya el cálculo como debería de estar. Podemos apagar este componente. Y si rotamos, vemos que el movimiento queda perfecto. Le decimos aquí podemos seleccionar esta parte. También podemos apagar este componente. Rotamos. Y pues esta sería la finalización del segundo ejercicio. Cualquier duda, no escatimen en tomar el tiempo y mandarnos la duda por Slack. Y así podemos resolver cualquier inquietud que les pueda salgar. Y pues podemos continuar con el siguiente capítulo que va a tratar de superficies.